... Él viene de Valladolid, es técnico superior en sistemas informáticos, experto en programación en inteligencia artificial y bueno, investigador de lo paranormal y conspiraciones, fenómeno, ovni, etc. Dice que ha leído más de mil libros, me lo creo, porque ayer hablé con él y madre mía. Y os dejo sin más con José Luis... Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y que duda cabe que Miguel Ángel es muy benévolo conmigo. Bueno, y vamos a hablar de un tema del cual cuando estas cuestiones se tratan es muy fácil ver cómo se dibuja una sonrisa en la cara de la gente. Hay ciertas ideas y pensamientos que cuando lo sacamos a la luz pública, pues, sinceramente, se nos puede mirar con mucho, mucho recelo. Decía Gandhi que aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad. Y así han sido en muchas ocasiones. Como por ejemplo, todos los dogmas geológicos que han sido derrumbados. La tierra, la concepción de la tierra. Nuestra tierra plana, inicialmente, se asentó que así era por Pitágoras. Posteriormente, Eratóstenes modificó esta idea. De esto hace ya miles de años. Hace diecinueve siglos, Plinio, el viejo, lo dogmatizó como idea fija e inmovible. La tierra era una esfera. Esa esfera en la cual la gente de principios del siglo XX pensaba que en el medio de aquellos supuestos habitantes de aquellas épocas eran incultos y seguían pensando que la tierra era plana. Pues no. Ellos sabían perfectamente que la tierra era redonda. El conocimiento de la esferidad de la tierra es muy antiguo. Incluso en las propias tradiciones populares. No obstante, se ha popularizado, digamos que entre, generalmente, esta idea a partir quizás de mediados del siglo XIX. Alfred Wegener, que fue un importante, un gran geólogo. Este hombre descubrió los movimientos de las placas tectónicas. Cuando él propuso esta idea, era un estudiante de primaria, y cuando él estaba con ocho o nueve años viendo un mapa del mundo, se dio cuenta de que encajaba misteriosamente África, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Oceanía, todo era una especie de puzzle que se había separado. Esto, cuando se lo propuso a su profesor, su profesor se reía. Se reía, evidentemente, de su propia ignorancia. Esto es habitual. Posteriormente, sí, es muy fácil verlo. Posteriormente, descubrimos que el continente que se llamaba Pangea fue el continente originario donde el mundo había sido formado. Pero, ¿qué es la tierra hueca? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que la tierra es hueca? Esta es una teoría muy audaz. Decir que la tierra es hueca tiene unas grandes implicaciones que van mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Pero vamos a definir qué es la tierra hueca. ¿Qué hay ahí? Para que nos hagamos una idea, la geomorfología de la tierra es una especie de esfera hueca, en la cual existen dos caras. Dos caras en las cuales también hay vida. La cara exterior y la cara interior. En el centro de esa esfera hay un sol central. En la parte interior de esa esfera existen continentes, mares, ríos y todos los elementos geológicos y atmosféricos que existen en la parte exterior de la tierra. Hay dos aperturas polares situadas en sendos polos geográficos, una en el polo norte y otra en el polo sur. Hay muchos científicos que han tratado este tema. No pensemos que esta idea se me ha ocurrido a mí o algún tipo de paranoico que hay por la calle pensando que, bueno, pues que todo tiene dos caras en la vida y evidentemente la tierra también las tiene que tener. No. Científicos como Kepler, quien era un gran astrónomo y matemático, escribió un libro que se llamaba Sonia. En ese libro él afirmaba, hacía muchos años, siglos, que la tierra debía ser hueca. Edmund Halley, quien fue el descubridor de la periodicidad del cometa Halley, este fue un gran matemático y astrónomo, no solo fue astrónomo. También redactó la primera carta de la declinación magnética, algo muy complicado. Calculó la excentricidad planetaria, calculó los movimientos de las estrellas, las primeras tablas de mortalidad del mundo. Este tío era un genio. Pues este señor propuso que la tierra tenía que ser obligatoriamente hueca. Aquí tenemos a Eulen. Todos conocen a Euler. Euler es el gran matemático del siglo XVIII, una mente privilegiada. Unas neuronas que ya nos gustaría que a muchos de los humanos que habitan este planeta regaran también su cavidad cerebral. El matemático Leonard Euler, también astrónomo, dijo que la tierra debía ser hueca, tenía que ser obligatoriamente hueca. Si John Leslie, no es este, si John Leslie, que vivió en los siglos XVIII y XIX, también era un investigador y un científico y aseguraba que la tierra era hueca. Vasin y Servakov, dos científicos rusos, escribieron una audaz teoría. Una teoría por la cual afirmaban que todos los astros del universo eran huecos. Las estrellas, las nebulosas, los planetas, los satélites, todo era hueco. Otro tipo de científicos, como el doctor Cliff Wilson, John Wilkins, Robert Boyle, todo el mundo ha conocido hablar de la famosa, la ley de los gases de Boyle, Sir Christopher Brink, el profesor Losef Sikorsky. Este hombre incluso se indignaba, se ponía frenético cuando alguien le aseguraba que los planetas eran macizos. Porque él estaba absolutamente convencido con cálculos matemáticos. El doctor Gordon MacDonald, de la NASA, al quien no le salían los cálculos gravitatorios, decía que la tierra era hueca. H.P. Wilkins, otro matemático, también aseguraba que la tierra era hueca. Detrás de mí está el doctor Shin C. Salomón. Este fue el director del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, una especie de cima de la inteligencia mundial, de ahí es donde forjan los principales cerebros del mundo, del MIT. Bueno, pues este tipo fue el director del MIT y decía lo siguiente en algunos de sus artículos, existe la pavorosa, usar este término, pavorosa posibilidad de que la tierra sea hueca. También otro eminente doctor, Farad Al-Baz, que fue el director del Instituto Smithsonian, y que tenía gran influencia sobre la NASA. Se tomó muy en serio la posibilidad de que la tierra era hueca. Es el hombre que está a la derecha. Tan serio eso lo tomó, que gracias a...